Saludos amigos cofrades El próximo sábado 12 de marzo los hermanos de la cofradía del rico tendrán una cita muy importante A las 8 y media de la tarde en su sede canónica la parroquia de Santiago Tendrá lugar el pregón a cargo de Francisco Javier Lara Y la presentación del cartel de Clemente Vlázquez También contarán con un concierto de la querida banda sinfónica de la Trinidad En la tarde del 15 de febrero se restableció al culto la imagen del señor de llaga en el hombro Que tras los trabajos de conservación realizados a la sagrada imagen por su autor Don Josa Dueñas Rosales ya preside su altar en la parroquia de la Trinidad Para la ocasión estrena túnica de cola realizada en sarga morada Regalo de un hermano de la hermandad El día 16 de febrero festividad de San Samuel Se procedió a introducir en el alma de la nueva cruz de procesión para el nazareno de la llaga en el hombro Un sobre en el que se detallan los donantes así como la fecha de realización Fotografías de los sagrados titulares La cruz ha sido realizada por los talleres verdugo La iglesia de los santos mártires volverá a abrir al culto tras la semana santa Esto es lo que el obispado quiere realizar Además de unas jornadas de puertas abiertas para dar a conocer el resultado de los trabajos de rehabilitación Y parece ser que el cura párroco Felipe Reina Ha comentado que los traslados de vuelta de las imágenes de las cofradías del huerto y gitanos De la próxima semana santa Sirvan para volver a la iglesia de los santos mártires Y sobre la cofradía de la pasión Puede ser que si los mártires está ya abierto para marzo Podría hasta incluso salir de los mártires como normalmente lo solía hacer la cofradía de la pasión Que recordamos que hoy por hoy está en la parroquia de Santiago Aunque la archicofradía tiene la opción de salir del sagrado corazón de Jesús Como estaba contemplado para 2020 Que no pudo realizar por culpa de la pandemia Aún no se sabe lo que podría hacer la cofradía de los remedios Con la virgen de los remedios La patrona de la feligresía La virgen del Carmen La virgen de gracia de Archidona Patrona de Archidona Y la virgen de la misericordia Reina de los mártires Y con respecto a la obra Bueno, ha supuesto una completa renovación del suelo Con piezas de mármol Que siguen el diseño de las baldosas conservadas en las capillas más antiguas La pintura, las instalaciones eléctricas Y la remodelación de espacios interiores Además, gracias al apoyo de la Fundación Málaga El restaurador Francisco Naranjo Con la colaboración de María de Los Ángeles Mulero Ha restaurado todas las pinturas del techo Conservadas desde la reforma en el siglo XVIII Que se le hizo a esta iglesia en 1519 El sábado 19 de febrero Se estrenará una nueva composición Para la cofradía de la piedad La marcha de procesión en cuestión Se llama En los brazos de una madre El compositor es Adolfo Galvez González Adolfo Galvez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!